chicos muy buenos días sean bienvenidos a un nuevo día de trabajo a un nuevo año de trabajo esperando que todo lo que usted se haya propuesto les sea cumplidos en este nuevo año dos mil veintiuno y que siempre se encuentren con el ánimo de seguir trabajando de seguir siempre adelante chicos no nunca miremos hacia atrás siempre miremos hacia dónde hacia adelante y si es que tenemos alguna inquietud no duden por favor en indicar cuál es la inquietud que tiene usted bien en relación al trabajo de indagar eso ya está calificado pero usted puede hacerlo por favor puede recuperar la nota vamos a ver en nuestro cuaderno de geometría ponemos la fecha del día de hoy fecha del día de hoy y ponemos pendiente de un segmento de recta como título pendiente de un segmento de recta por favor chicos pendiente ya estamos de acuerdo listo ese sería el tema en nuestro cuadernito de geometría bien cuando nosotros estamos trabajando ya en esta parte que dice pendiente a qué se refiere la pendiente si me ayudas richard qué será una pendiente richard keila qué entiendes por una pendiente algo que no se resuelve aún no se sabe pendiente al momento la inclinación no es cierto la inclinación ustedes cuando están yendo por la calle dice mire esa pendiente que es la inclinación que tiene la calle sí o no o las gradas que dice están muy empinadas sí o no hemos visto eso ahí estamos hablando de una pendiente entonces usted mira tenemos aquí el grado de inclinación eso sería que la pendiente que nosotros estamos observando cuando la pendiente va de izquierda a derecha siempre subiendo por favor hacia arriba la pendiente es positivo si estamos de acuerdo cuando sube si estamos claros para que me entiendan de mejor manera no va a decirme es que yo estoy subiendo al otro lado no cuando es al otro lado en este sentido la pendiente es hacia abajo sí o no entonces la pendiente que es negativa oídame bien cuando nosotros tenemos aquí una horizontal la pendiente es igual a qué hacer qué significa que no hay inclinación ahí estamos hablando de la pendiente que tiene igual es igual a cero no hay nada de inclinación es una línea horizontal si estamos de acuerdo chicos si está clave eso bien cuando tenemos una vertical ahí decimos que la solución es indefinida no sabemos si es que hay pendiente no hay pendiente pero está en línea vertical usted de esto también debe haberlo visto o debe estar viendo en física no es cierto qué dice cuando es una línea vertical si estamos de acuerdo entonces nosotros en qué nos vamos a ubicar en estos tres que la pendiente es igual a cero la pendiente es positiva y la pendiente es negativa en este sentido a qué es igual a pendiente pendiente es igual a la tangente del ángulo que forma con la horizontal como aquí no tengo ningún ángulo entonces que la pendiente es igual a cuánto hacer y entonces empezamos de aquí por favor jorge si me atiende jorge jiménez aquí qué es lo que debemos observar nosotros y recordar lo que habíamos visto en en dónde el año anterior en lo que era que funciones o razones trigonométricas recordar eso razones trigonométricas cuáles son las razones trigonométricas seno coseno tangente y cuál estamos utilizando aquí la tangente la tangente es igual a qué no importa cómo esté formado aquí vamos a ver si es que yo tengo esta este segmento y aquí tengo un ángulo de inclinación entonces aquí formaría que un triángulo rectángulo y aquí da igual el triángulo rectángulo la tangente da igual a qué cateto opuesto sobre cateto adyacente y ahí estoy hablando de la tangente del ángulo es decir este ángulo de aquí opuesto sobre adyacente y aquí es igual tangente del ángulo sería igual a qué y2 y2 menos y1 sobre x2 menos x1 y esta es la fórmula y aquí es igual a la tangente del ángulo Entonces aquí, pendiente es igual a qué? Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Y esta es la fórmula de la pendiente. ¿Está entendido esto? Entonces aquí, mire, si es que usted recuerda, recuerda, si yo tengo un plano cartesiano, no importa dónde esté el triángulo, pero recuerde que este es Y2, este es Y1, aquí tengo X2 y aquí tengo X1. Y estamos viendo ahí, ya en el plano cartesiano, cómo vamos a demostrar y cómo encontrar la pendiente. Preguntas hasta ahí, chicos. ¿Estado fácil? ¿El trabajo de consulta estaba sencillo? Ismael, sí podemos hablarnos, ¿cierto? Solo me indicas el pulgar o me indican así, si no hablamos. Muy bien. ¿Está entendido Alondra? Muy bien. Bien. Entonces, en este caso, observen. Hice primero un triángulo, luego le hice el plano cartesiano y ahí ubiqué los puntos. No tengo nada más que hacer. Esto por, y si es que por alguna circunstancia, nos dice encontrar el ángulo de inclinación, sería que ángulo de inclinación es igual tangente a la menos uno de la pendiente. ¿Listo? Tangente a la menos uno de la pendiente. ¿Cómo encontramos la tangente a la menos uno? En la calculadora, usted observe que tiene SHIP y tangente, ¿no es cierto? En su calculadora, en su calculadora, observe. SHIP y la tangente y ahí está tangente a la menos uno. Pero, ¿de quién va a obtener? De la pendiente. No se vayan a olvidar, chicos. Tangente a la menos uno de la pendiente. Sebastián, ¿estamos de acuerdo? ¿Está entendido, Sebastián? Muy bien. Listo. Bueno, explicado esto, el momento que a nosotros nos den la fórmula, no la fórmula general, la normal que se llama en este caso, que ya vamos a ver más adelante, no se preocupen. La pendiente, Y es igual a MX más B. Esto ya vamos también a ver más adelante, no se preocupen. Donde la M es la pendiente. Esto ya vamos a trabajar con esa ecuación, la ecuación normal de una recta. Pero, hasta aquí. ¿Alguna inquietud, chicos, con respecto a cómo encontrar la pendiente? Jennifer. No, muy bien. Ponemos ejercicio. Encontrar la pendiente y el ángulo de inclinación. Copiamos, por favor. Encontrar la pendiente y el ángulo de inclinación. De un segmento. Cuyos puntos son. A igual menos 2,1 y B igual 4,5. Miren, aquí ya me dice que debo encontrar, primero, la pendiente. Recuerden esto, por favor. Cuando me pide encontrar la pendiente, usted debe, primero, organizarse. Ver cuál va a ser X1, cuál va a ser X2. Cuál va a ser Y1, cuál va a ser Y2. Y lo que habíamos conversado en ejercicios anteriores de distancias, vamos en orden alfabético. En este caso, ¿cuál sería X2, Y2? Sería B. ¿Cuál sería X1, Y1? Sería A, ¿no es cierto? En orden alfabético. Bien, para que nos quede y podamos entender de mejor manera, ¿qué debemos hacer? Un gráfico. Usted sabe que todo nos resulta mucho más fácil cuando hacemos con un gráfico. Y lo vamos a hacer, chicos. Nuestro plano cartesiano, ya saben, chicos, por favor, siempre para podernos organizar de mejor manera. Listo. 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 Tenemos nuestro plano cartesial. ¿No es cierto? Eso ya deben tener ustedes también en su cuadernito. Entonces, ¿qué voy a hacer a representar los dos puntos? Menos dos en X, uno en Y. Luego dice cuatro en X, cinco en Y. Uno, dos, tres, cuatro en X, cinco en Y, que estaría por acá. ¿Listo, chicos? Hasta ahí alguna pregunta. ¿Está entendido esa parte? Trazamos nuestro segmento. Pero usted dice, ¿y ahora cómo se forma el ángulo con la horizontal? ¿Qué debemos hacer? Trazar una paralela al eje Y y trazar una paralela al eje X. ¿No es cierto? Si estamos de aquí, trazamos una paralela al eje X. ¿Cuántos espacios recorre? Vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis espacios. Y trazamos un triángulo rectángulo. ¿Triángulo? ¿Listo, chicos? ¿Se formó o no se formó un triángulo rectángulo? No importa, no importa la ubicación del triángulo. Pero usted está viendo que aquí forma un ángulo con la horizontal. El ángulo sería este. ¿Por qué? Aquí está el segmento y esto vamos a encontrar la pendiente. ¿Se dan cuenta que al momento de realizar un gráfico nos resulta sumamente sencillo? Primero representamos los puntos, unimos el segmento y trazamos un triángulo rectángulo. ¿Qué era un triángulo rectángulo? Aquel que tiene un ángulo de 90 grados formando dos catetos. Cateto horizontal, cateto vertical. ¿Estamos de acuerdo? Alondra, ¿estamos claros? Muy bien. Entonces, ahora aplicamos. Si usted desea, le pone tangente, pero no. Vamos a poner la pendiente. Pendiente es igual. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. La fórmula de la pendiente. Cuando ya tengo la fórmula, ya tengo ubicado cuál es el punto A, cuál es el punto B. En este caso ya sabemos que cuál va a ser X2, cuál va a ser X1 y podemos aplicar directo. Entonces, pendiente es igual. Y2, 5. Menos 1. ¿No es cierto? Menos 1. Sobre X2, 4. Menos de la fórmula, menos 2 del punto que tengo aquí. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Estamos? Muy bien. Pendiente sería igual. 5 menos 1, 4. 4 más 2, 6. Entonces, la pendiente es igual a 2 tercios. Y aquí nos damos cuenta. Recuerden lo que habíamos visto. Tanto en forma gráfica como en forma analítica, observamos que la pendiente ha sido positiva. En este caso, miren, yo indiqué cuando va de izquierda a derecha hacia arriba, es la pendiente positiva. Y aquí estamos comprobando, analíticamente, la pendiente, ¿cuánto nos da? Dos tercios. ¿Sí estamos de acuerdo, Keila? Ya. Esto era lo que tenían que hacer en el ejercicio, en los ejercicios que yo solicité. Muy bien. Luego me dice, como me dice encontrar el ángulo, ¿qué haría? Ángulo es igual a tangente a la menos 1 de quién? De la pendiente. Teta es igual a tangente a la menos 1 de cuánto. ¿Cuánto vale la pendiente? Dos tercios. Hagan en la calculadora y aquí nos va a dar el ángulo de inclinación. ¿Cuánto nos da el ángulo de inclinación, David? 33.69 grados. 23.69. Listo. Entonces, este ángulo, si es que usted toma un graduador, toma un graduador e hizo, e hizo los trazos respectivos para darse cuenta que este ángulo de aquí va a medir 33.69 grados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Miren, esto es lo que tenemos que hacer el momento que nos dice encontrar la pendiente de qué? de un segmento y el ángulo de inclinación. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Estado fácil? Si es que alguien no me entendió, por favor, Richard, ¿estamos claros? Sí, y se me ocurrió por si no respondí al principio. Ya, no se preocupe. Ya me di cuenta porque se congelaba, se le congeló la imagen. No se preocupe. Pregunta, chicos, hasta ahí. Ahora, una consulta para ustedes. Me dice, encontrar la pendiente, encontrar la pendiente, ¿cómo lo harían ustedes? De un ángulo que mide 75 grados. ¿Cómo haríamos? Miran, el ángulo es igual a 75 grados. ¿Cómo encuentro la pendiente? La tangente de 75 grados. ¿Perdón? La tangente de 75 grados. Muy bien. Hagan, por favor. Es un ejemplo nada más. 3.73 ¿3.73? ¿3.73? ¿Será la pendiente esa? ¿Y cómo transformo eso a fracción? Recuerden, vean, vean cómo estamos, miren, esto vimos en dónde, en décimo año, en noveno año vimos esto. Y no me van a decir que no, porque yo mismo les enseñé a transformar esto, porque yo mismo les enseñé a transformar esto. ¿Se dan cuenta? Pero la pendiente en decimal, es igual a esto que me acaba de indicar, señor Hidalgo, ¿no es cierto? ¿Está entendido? ¿Está entendido? ¿Está entendido, chicos? Si es que tenemos alguna dificultad, muy bien, Jorge, muy bien, gracias. Entonces, si es que tenemos alguna dificultad para la resolución de esto, pregunten. Bien, esto era lo que teníamos que hacer en la consulta y para encontrar, ¿qué? La pendiente y el ángulo de inclinación. ¿Está claro, Keila, por favor? ¿Qué es lo que le falta completar en su deber? Sí. Y eso va para todos. Si es que les falta, por favor, consulten la teoría. Verán que yo la teoría acabo de resumir. Consulten la teoría y simplemente hagan los ejercicios. Eso era la cuestión de indagar. ¿Sí estamos de acuerdo, David? Ya, muy bien, chicos.